La técnica es el aprendizaje, la técnica es la cocinería, como llamo yo, cuánto pongo de una cosa, cuánto pongo de la otra, y cómo voy mezclando. Evolución es el título de la exposición de Ana María Tagle, que muestra el transitar de una exitosa corredora de seguros que se ha convertido en una gran artista visual. La exposición presenta precisamente la evolución de esta artista local. 40 obras con la belleza de paisajes rurales y colores magistralmente tratados. Ha sido realmente algo inesperado, no buscado. El intento cultural, Maulesur, fueron los que me incentivaron. Y la verdad que al final, ahora, de ver esta concurrencia y de mirar mis cuadros, fíjate que los encuentro bien bonitos. Me emocionaron las palabras de la pati. De Luis Maureira, porque si hay una persona que sienta lo que yo estoy transmitiendo, de alguna manera, me siento tremendamente feliz. Estoy un orgullo. Soy arquitecto yo, estoy acá siempre en la zona, y ahora entiendo de dónde viene la beta. Por el lado artístico. Ella ha realizado estudios con Patricia Rojas, quien destacó la autonomía en su expresión, por lograr sugerentes atmósferas, pictóricas, ricas en color. Una artista cuya exposición genera momentos muy gratos. Son colores agradables, gratos, que invitan a una serie de recuerdos. Uno se siente feliz contemplando estas obras de nuestra asociada. Esperamos que la vengan a ver durante toda la semana, va a estar abierta. Pueden disfrutar los paisajes, pueden disfrutar los colores. Ya viene la primavera, así que asistan a esta exposición, evolución de Ana María Taglia. Nos ha conmovido por la belleza de sus cuadros, la calidez de su trabajo, como dijo nuestro presidente Luis Maureira. Muy contento de haber sido parte de esta exposición tan maravillosa. Para Linares es una gran noticia. El público linarense valora la entrega, el esfuerzo y el talento de la artista, a quien le entregaron aplausos, flores, en señal de admiración y reconocimiento. Nos ha traído una maravilla la pintura tan luego, tan linda que lo hizo los cuadros, me encantaron. Y ojalá que haya muchas chiquillas que están pintando, hace bien para todos. ¿A qué hora esta mujer se da tiempo para encima para poder pintar y realizarse con todas estas maravillas que tenemos? Que está reflejando muy bien la zona, está reflejando muy bien. Yo no he visto todos los cuadros, pero pintar cosas de aquí de la zona, necesitamos gente que lo haga. Es una hermosa exposición y creo que es algo que le hace mucha falta a Linares, puesto que la cultura es factor básico y principal. Yo recuerdo que el año pasado hubo muchas actividades de carácter cultural. Este año las había echado de menos. En la ceremonia hubo emotivos momentos. Ana María Tagle agradeció el apoyo del Centro Cultural Maule Sur al que pertenece, al Departamento Cultural de la Municipalidad, a quienes la han guiado a los presentes y a todos quienes la han acompañado en este desafío. La muestra estará abierta al público hasta el 7 de septiembre, en la Pinacoteca, primer piso de la Gobernación Provincial de Linares.